Capta el momento en que Peso Pluma quedó flechado por otra mujer El famoso cantante de tumbados Peso Pluma actualmente se encuentra en la cúspide de su carrera musical al sumar un inquebrantable éxito a lo largo del último año Pasó de ser un completo desconocido en la industria musical a ser la sensación global que ha llevado la música mexicana cada vez más lejos traspasando fronteras Y a pesar de que sigue forjando su camino destacando su presencia dentro de la escena musical no se encuentra exento de la polémica y los chismecitos Tal es el caso de su reciente noviazgo con la cantante argentina Nicky Nicole con quien se le ha relacionado desde hace algunos meses pero no fue hasta su concierto en la Ciudad de México que ambos decidieron confirmar lo inconfirmable pues ya era un hecho por las miraditas y gestos que solían tener en público Bien decía Mijuanga que lo que se ve no se juzga y luego de haber hecho público su amor los cantantes han protagonizado varios encuentros en público donde se han dejado ver muy enamorados pero como toda relación de famosos y al tratarse de la sensación del momento la pareja no ha podido evadir los rumores y polémicas en torno a su relación amorosa tal es el caso de la actitud fría y distante que supuestamente tiene la Argentina hacia la doble P los encuentros públicos que ha tenido la pareja también han sido objeto de señalamientos por parte de sus mismos seguidores y de los medios de comunicación quienes afirman que dentro de su relación solo una parte muestra interés genuino y no, no se refieren al cantante originario de Zapopan Jalisco varios comentarios dejan en evidencia que es Nicki Nicole quien no se ve tan satisfecha con la relación pues deja mucho que desear cuando solo es Peso Pluma quien la presume en redes sociales y ha sido en este contexto que en redes sociales se ha hecho viral el supuesto interés que Peso Pluma ha tenido en otra mujer en la plataforma de videos cortos anda circulando un video que muestra al intérprete de El Azul y Lady Gaga fijando su mirada en una mujer que ha sido reconocida como la materialista esto sucede en medio de un saludo que la doble P tiene con una persona en backstage de importantes premios y es justo cuando la misteriosa mujer va pasando al lado de ellos que Peso Pluma alza la mirada para posar sus ojos en la materialista el video que no se sabe con certeza si está reflejando lo que en su momento aconteció se alenta justo en él cuando se observa ese match entre los famosos sin embargo no es prueba suficiente de que el cantante se haya fijado en la joven cantante ¿será acaso que los internautas lo quieren ver con ella? pues suelen crearse shippeos entre famosos que los seguidores apoyan y vuelven tendencia rápidamente en redes sociales pero a todo esto ¿quién es la misteriosa mujer que aparentemente robó la atención de Peso Pluma? en redes sociales varios comentarios aseguran que se trata de la influencer la materialista siendo su nombre real Yameiri Josefina Infante Honoret la mujer de 38 años es conocida en el mundo del espectáculo por ser una cantante rapera, actriz y vedette dominicana ha destacado por su participación en la Casa de los Famosos 3 y actualmente se desempeña como cantante y creadora de contenido para la Plataforma Azul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!